Buenos días, queridos. ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a hacer unos experimentos en tu favor. Pero necesito dos voluntarios. En el momento, que no hay que tener en los comunicadores, que no hay que tener en los comunicadores, pero no hay que tener en los sueños. ¿Puedo hacer eso? Bien. Lo que vamos a hacer es que se van a frotar con su cabeza. Bien. ¿Así? 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 ¿Qué hace? Tengo más cabello que tu hermana. Se pelea. Ahora, vamos a doblar el talo en nuestro cabello y vamos a ponerle los abuelitos aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahora, vamos a bajar el talo en nuestro cabello. Vamos a mover por el globo la lata, a ver si se puede mover. Así como más. ¿Por qué no se movió la lata? ¿Ya vean cómo se movió la lata? Esto se produce porque todas las maneras tienen partículas muy pequeñitas que no se ven. Y estas partículas tienen uno que se llaman electrones y protones. Los protones son de carga positiva y los electrones de la caída arriba. Cuando la manía de Alisson se protaba en su cabeza, lo que hacían es que se llamaban electrones. Con el globo, el globo tenía más electrones y entonces a la hora de hacerlo con los banderitos, se superó hacia esa lingua que se llama estática o electrostática. Entonces, ahora en el Salmo 118 nos dice, cuando te llamé, me respondiste, me incluiste ánimo y te renovaste con las fuerzas. ¿Cómo le llamamos a Dios? ¿Cómo le llamamos a Dios? Oramos. 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 Entonces, cada vez que nosotros necesitamos de Dios, ¿qué hacemos? Oramos y también damos gracias por todo lo que Él nos da, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que deseamos? Que cuando estemos en el cielo, podamos ver, 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 ver y conocer. Ahora, ¿qué es lo que deseamos hacer? Entonces, ¿qué es lo que deseamos hacer, un problema? Porque si necesitemos de Dios, para agradecerlo, tenemos que hacer un oral para que yo llegue, voy a estrés. Ahora, ¿sí que no puede pasar el oral para recibir las ofertas? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ahora vamos a hablar Todos los bendecidos Los siempre ahora Padre nuestro que estés en el cielo Santificado sea tu amor Gracias Señor que damos Por las bendiciones que nos hacía hoy día Sentido por estos niños Y por sus familias Para que cada quien tenga una necesidad Todo lo agradecimiento se acerque a ti Y todos los hombres que nos desean Todo esto te lo pido En Cristo Jesús Amén